Hola chicos de grado décimo, buenos días, un saludo especial para todos y para sus padres, el tema que vamos a trabajar en el día de hoy es el referente a las mutaciones hoy en las mutaciones vamos a mirar los tipos de mutaciones que hay y la subdivisión que hay de cada uno de esos tipos y vamos a mirar también lo que son las mutaciones de tipo cromosomática y dentro de esas tenemos las estructurales y las numéricas las cuales a su vez se subdividen para comprender un poquito lo que es la parte de las mutaciones y vamos a manejar algunos preconceptos previamente entonces vamos a ir manejando primero como el tema central son las mutaciones vamos a definir que es una mutación entonces una mutación es un cambio, es una alteración en la estructura del ADN y es un cambio que se da generalmente de forma espontánea y al azar se puede empezar de esta forma pero que es, donde que se genera el cambio el cambio se genera en los nucleótidos entonces ahí necesitamos hacer un pequeño paréntesis para hablar de dos cosas muy importantes que son los nucleótidos y los nucleótidos y los nucleótidos un nucleótido se encuentra constituido o se encuentra formado por una base nitrogenada una base nitrogenada un azúcar y un grupo sulfato mientras que un nucleóxido está constituido por una base nitrogenada y un azúcar listo ahora cuando cuando hablamos de azúcar recuerde que estamos hablando de los ácidos nucleicos es decir del ADN que es el ácido del sol sinrimonucleico y del ARN que es el ácido remonucleico entonces el azúcar del ADN del ADN es el azúcar de sol sinrimonucleico mientras que el azúcar del ARN es el azúcar rimonucleico ¿listo? entonces es muy importante tenerlo claro entonces dentro al hablar de nucleótidos pues tuvimos que tocar algo muy importante que es la cuestión de las bases nitrogenadas que vamos a recordar un poco sobre las bases nitrogenadas entonces chicos las bases nitrogenadas se clasifican en dos en dos categorías las bases nitrogenadas púricas y las bases nitrogenadas pirimidínicas entonces dentro de las bases nitrogenadas púricas entonces tenemos tenemos la adenina y la guanina perdón, las púricas y dentro de las bases pirimidínicas tenemos la citosina tenemos el uracino y tenemos la quimina bien ahora hay algo muy importante chicos estas bases nitrogenadas se complementan se complementan una con otra entonces vamos a mirar como se complementa para ver si entrar al tema central cierto entonces ella se complementa de la siguiente forma entonces en el ADN encontramos la adenina adenina citosina guanina guanina y quimina estas son las cuatro bases nitrogenadas que encontramos en el ácido desoxirrimunucleico ahora vamos al ácido remunucleico en el ARN encontramos la adenina la citosina la guanina y al final la timina es cambiada por una base nitrogenada que es exclusiva del ARN que es el curacino ¿viste? entonces ¿cómo es el complemento? entonces el complemento es si estamos hablando de un segmento de ADN si el segmento es de ADN el segmento es de ADN entonces el complemento es la adenina se complementa con la timina o timina con adenina y la citosina se complementa con la guanina o la guanina con la citosina pero si el segmento es de ácido rimunucleico es decir ARN entonces tenemos lo siguiente la adenina se complementa con el uracino y la citosina se complementa con la guanina bien entonces vamos a entrar en la encuesta porque ahora vamos a hablar un poquito de las bases entrenadas acá en esta parte bien entonces vamos vamos a lo siguiente entonces hemos dicho hasta el momento que las mutaciones son cambios ¿cierto? son cambios al azar ¿cierto? que se dan en la secuencia de los nucleótidos ¿cierto? en la cadena de ADN ahora ¿por qué ocurre en las mutaciones? generalmente la gran mayoría de las mutaciones ocurre por situaciones al azar aleatorias ¿cierto? de forma que de forma natural pero también hay agentes que causan esta alteración este cambio ¿cierto? en los nucleótidos del ADN que son los famosos agentes mutagénicos dentro de esos agentes mutagénicos tenemos tenemos las radiaciones ¿cierto? radiaciones hay radiaciones que generan este tipo de cambio y algunos algunos virus generan también este tipo de mutaciones bien entonces definido que es una mutación ahora si vamos a hablar de los tipos de mutaciones entonces los tipos de mutaciones pueden ser génicas y de tipo cromosomático vamos a hablar de las mutaciones de tipo génica las mutaciones de tipo génica tienen que ver específicamente con esas alteraciones que sufre un segmento un segmento del ADN se le domina gen y lleva una información específica con características tanto de la madre como del padre entonces por eso hablamos aquí de mutaciones de tipo génica ahora dentro de las mutaciones de tipo génicas ¿cierto? tenemos que pueden ser de inversión de sustitución de base de inversión de base o de inserción de base cuando hablamos de una de una mutación génica de tipo inversión cuando hay cambios estructurales en la forma en la forma específicamente el sentido del cromosoma en el sentido del cromosoma dentro de ese mismo cromosoma cuando hablamos de una de una mutación de sustitución de base casualmente esta se presenta cuando en ese núcleo de óptido una base nitragenada es es sustituida ¿cierto? por otra base nitragenada por decir algo la citosina fue sustituida por la derina o la guanina fue sustituida por una timina ahí hablamos de un tipo de mutación por sustitución de base inversión 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 de inversión de 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 base este tipo de de mutación bien cuando hablamos de inversión de base cuando hay un cambio miren aquí aquí hay un cambio que de la base nitragenada y en la en la inserción de bases es cuando cuando se adiciona uno o más o más bases o nucleótidos en esa estructura del cromosoma bien ahora nos vamos hacia acá y vamos a hablar de las mutaciones de tipo cromosómicas bien esto se presenta específicamente en la estructura del cromosoma y se divide pueden ser de dos tipos pueden ser de tipo estructural o pueden ser de tipo numérico repito pueden ser de tipo estructural de tipo numérico de tipo estructural entonces tenemos la inserción que es cuando hay cambios en una parte del cromosoma que se va a unir a ese genoma duplicación duplicación es cuando se se anexa uno o más genes cierto a ese cromosoma o alegen de la delación hace referencia la delación hace referencia cuando reemplazamos la delación a la pérdida a la pérdida parcial de un segmento fragmento del cromosoma y la traslocación hace referencia al desplazamiento al desplazamiento de uno de una parte del material genético del genoma listo la la inversión hace referencia al cambio a un cambio que puede ser parcial del material cromosomático bien dentro de los numéricos entonces tenemos los monosóicos y tenemos las mutaciones crisónicas la monosóica tenemos como ejemplo tenemos el síndrome de turno el síndrome de turno es un síndrome que es característico es característico o desgradamente lo padecen las mujeres esta esta patología de tipo genético solamente se presenta en las mujeres se llama síndrome de turno en que consiste o porque se presenta primero la característica de esta síndrome es que las mujeres presentan un cromosoma un cromosoma menos cromosoma X menos y se presenta en las mujeres que es lo que sucede resulta que durante recuerden que para la formación del cigoto el espermatozoide aporta 23 cromosomas y el óvulo aporta 23 ¿cierto? eso se fusiona en un total de 46 cromosomas dentro de esos cromosomas entonces en el caso en el caso de la de la mujer aporta hay cromosoma que le aporta aporta cromosoma X y el otro se aporta un cromosoma Y entonces en esta en esta patología genética la mujer termina presentando o sea en sus células reproductoras no presenta cromosoma no presenta cromosoma X ¿cierto? vamos a la trisomía dentro de la trisomía puede ser de XXY o XYY o la trisomía 21 la trisomía XXY a esta patología que es de tipo genético se le conoce con el nombre de clánica ¿en qué consiste? consiste en que el individuo en este caso del hombre esta patología solamente es exclusiva de los hombres y se caracteriza porque presenta un cromosoma X de más mientras que aquí en el síndrome de Turner presenta un cromosoma menos el X aquí presenta un cromosoma de más cromosoma X de más ¿cierto? eh yo no le voy a hablar de la sintomatología en el en la trisomía XYY es lo contrario en esta trisomía el individuo presenta un cromosoma Y de más eh característica ahora eh este tipo de 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 patologías de tipo genético numérico eh en algunos individuos eh pueda que no presente eh trastornos significativos porque hay algunas personas que esta trisomía alguno es leve y en otro es 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 muy fuerte cuando la trisomía es un poco fuerte eh en el caso por ejemplo de el síndrome de Clemifer eh la persona eh presenta eh está hablando del hombre entonces la parte de la mamaria se le desarrolla un poco más eh tienen tienen trastornos durante la pubertad eh tienen problemas en lo que es la parte del habla y de la comunicación en el caso de la trisomía xyy que son las personas que presentan un cromosoma y de más también presentan eh cuando es cuando es bastante moderado moderado grave entonces presentan un poco de de trastorno en lo que es la parte de la habla en la parte de los ojos son más separados los dedos tienden a culparse un poco y la trisomía 21 es el síndrome de Down ¿cierto? esta se le llama trisomía 21 porque casualmente ocurre en el par de cromosomas 21 donde el individuo presenta una copia de más en este en este cromosoma esta trisomía genera dificultades de tipo morfolóico en el tamaño la expresión de los ojos la lengua un poco más alargada en algunos hay trastornos hay trastornos leves en algunos leves para el aprendizaje y en otros es un poco es un poco más más fuerte bien entonces de esta forma hemos hablado un poco sobre el tema de las mutaciones les voy a dejar en el blog un taller complementario para la actividad a propósito chicos a partir de de esta clase les voy a generar unas 5 preguntas tipo IFES que se responden con base en la información de la clase y el taller complementario que les voy a colocar un hermoso día y que me hagas bien chao